Vale. Para la gente de YouTube. Es de noche. No voy a poner la cámara porque se ve chunga. Fin del comunicado. Vale. Voy a bajar un poco el volumen. Uy. Voy a bajar. No, 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 no. Si te vas a coscar que esté aquí, al menos te reviento, ¿sabes? Venga, a mamarla. Boom. ¿Vas a salir? No? Vale. Este juego me daba mucho dolor. Lobo, ¿por qué lo dices? Por esto. Y esto. ¿Es disparado bien? ¿Es disparado bien? Ah, no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Uuuh! ¡En toda la frente! ¡Ah, pues no, en el cuello! ¡Wuuuh! ¡Rico! ¿Esa muerte no cuenta con Acfixia? Anás, estoy matando fascistas con un arma rusa. Siéntete orgullosa. Es que es mi arma favorita. El puto Nagant. ¿Por qué no atraviesa? No, pero es que hacían eso justamente para que no atraviesasen. Me da igual. Mis balas tienen que atravesar eso. ¡Hijo de puta! Hola. Uy. Aquí. Tengo que bajar de alguna forma. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Vale! En cuanto me quede sin munición de esto va a ser... ¡Se va a liar a putazos esto, tío! ¡Uh! ¿Y si salir de ahí? Es un consejo... ¡Vale! 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 Yo quiero asomando Tío, que se me raya, que flipas Tío, había un puto botón Estoy al lado de un este explosivo Lobo, vete No te he visto Esto es explosivo Dale No te he visto ¿Cómo? La madre que lo parió Hija de puta Ahí dos El otro está al lado Me cago en tu puta madre ¿A qué te refieres con escenas? Vale, ahí está el otro El momento bala A mí me flipan los momentos bala Pero concuerdo que Este juego abusa muchísimo De ellos Corre Corre más Corre más, hijo de puta A ver, se pueden saltar También te digo Y los puedes Puedes hacer que te aparezcan menos Estos explosivos Estos explosivos podrían ser una gran trampa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Saluda a la cámara Saluda a la cámara Hijo de puta Saluda Sí, hombre Sí, hombre ¡Que te folle! Pero muérete No lo voy a hacer otra vez Porque no me ha servido Literalmente de nada No lo voy a hacer otra vez No No ¿De qué me sirve hacer esto? Si luego me obligas a ir por el mismo sitio Si luego me obligas a ir por el mismo sitio Me va a tocar correr Me va a tocar correr Es que lo estoy viendo Está en alerta Está en alerta ¡Vale! 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 Oh, mierda Es más, cada vez que disparo bala es porque la has dado en algún sitio importante Es más, cada vez que disparamos Granada Uy, la granada era un poco mejor Pero no, 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 no ¿Granada? Uh, peor que granada, tío. Eso me duele que flipas, tío. No, 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 no. Vale. ¿Pero cuántos cadáveres hay ahí, tú? Sin llamar la atención, ¿sabes? Si no saben que hay un Frank Trador, ya no es mi problema, de hecho. No, 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 no. No, 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 no. Escúchame, ¿es ese aliado o ese enemigo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.